Nuevo pleno en las Cortes de Castilla y León que ha arrancado en la tarde de este martes con la sanidad o la inversión en Imas de Masí como protagonistas. Un pleno en el que han estado presentes alumnos de la Facultad de Derecho de Valladolid y del Colegio La Viña de Zamora y que ha contado con las protestas de Pablo Fernández, portavoz de Podemos antes del inicio por la demora del Grupo Popular en acudir al Hemiciclo. A su entrada el PP de la Comunidad ha escenificado los cambios en su bancada anunciados ayer en su Comité Ejecutivo Autonómico que han convertido a Raúl de la Hoz en portavoz de los populares en las Cortes sustituyendo a Juan José Sanz Vitorio. Mes de abril de cambios en el PP de la Comunidad que comenzó con la elección de Alfonso Fernández Mañueco como presidente del Grupo Popular a nivel autonómico.